Karime Macías, exesposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, enfrenta una orden de aprehensión por el presunto delito de defraudación fiscal. La orden de aprehensión derivaría de una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda señaló que para respetar el debido proceso y el principio de sigilio de las investigaciones, no puede dar mayor información sobre el caso.